La pensión por vejez es un derecho que tienen los asegurados que hayan cubierto la cantidad de 240 cuotas y 180 cuotas para la pensión proporcional. La solicitud de pensión por vejez debe presentarse 3 meses antes de cumplir 57 años las mujeres, 62 años los hombres. Los documentos que debe presentarse son fotocopia de cédula y carnet. Se tomará en cuenta los 10 mejores años para el calculado de la pensión. Caja de Seguro Social